bien amigos vamos a continuar con el curso y ahora nos toca hacer la actualización bien de nuestras etiquetas y nuestra publicación bien para esto vamos a regresar al formulario que tenemos aquí en la vista parcial habíamos incluido este donde se abre y se cierra el formulario bien vamos a cortar esto nos vamos a create y aquí vamos a colocar esto el formulario y en edit también vamos a colocar el formulario bien solo que aquí vamos a cambiar el método si es post pero la ruta es update update y aquí el método es put bien debajo de crf toque que bueno mejor vamos a copiar eso también esto en create debajo del formulario tenemos esto lo copiamos y en edit también ponemos esto bien ahora sí entonces ya se va a poder actualizar ahora en el controlador tenemos que crear la función de update public función update aquí recibimos primero el recuesta después recibimos en la publicación en post bueno aquí eso no sería como si no sería simplemente post y aquí sería recuesta bien ahora sí entonces vamos a ver si se envía bien vamos a la edición bien nos dice que post post que no está definido o corre que requiere aquí un parámetro bien entonces volvemos aquí a edit update y aquí vamos a incluir el post que estamos enviando bien actualizamos perfecto entonces vamos a guardar perfecto si recibo todo lo que es la publicación ahora vamos a probar si recibimos el request bien perfecto aquí está en los datos del request bien bien para hacer la actualización lo que vamos a hacer primero es recibir esta publicación y vamos a actualizarla bien así que colocamos aquí la publicación post un date y aquí todo lo que viene del request después las etiquetas igual y por último volvemos a vincular las etiquetas pero ya no con attach sino con sync bien, sync es para actualizar crear attach y por último regresamos a la vista anterior o a la vista index bien vamos a cambiar como pueden ver aquí no tiene nada de sentido las etiquetas vamos a cambiar por prueba prueba 1 prueba 2 prueba 3 y vamos a guardar bien parece que está todo bien vamos a volver a la vista edit y como pueden ver aquí ya está prueba 1 prueba 2 prueba 3 se ha creado prueba o se ha actualizado prueba perfecto aquí como pueden ver el título la descripción también podemos cambiarla y las etiquetas que es lo principal con lo que estamos trabajando entonces ya podemos crear y editar etiquetas ahora en el próximo vídeo nos falta algo súper importante que es navegar entre las etiquetas por ejemplo yo quiero que navegar entre todas las todas las publicaciones que tengan esta etiqueta entonces vamos a hacer eso en el próximo vídeo bien no olviden suscribirse al canal y nos vemos hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima